¡Hola amigos! Esto es Godia Master, su canal de Pokémon Master Y empezamos el lunes sin luz, pero bueno, con una buena noticia Parece ser que en el momento que estoy grabando este video Por ahí debería venir la gente del internet nuevo Espero yo que sí, espero que todo salga bien Porque bueno, empecé positivo No empecé muy positivo por la cosa de la luz la semana Pero ya luego de eso, pues como que vamos a ver si le da la vuelta Y vamos a tener nuestro directo de Catley y todas esas cositas Espero yo que sí, así que bueno, es una buena noticia para el canal Realmente es algo por lo que estuve trabajando bastante tiempo Y bueno, ya parece ser que está por darse Así que bueno, genial Vamos a hablar de... no, no vamos a hablar, vamos a combatir Vamos a jugar estos 7500 puntos de la élite de campeones En, digamos, modo brutal Obviamente con combis super rotos Luego lo vamos a estar haciendo con personajes gratuitos Voy a ver, voy a ver si me da para hacer el del gratuito hoy Voy a tratar de hacerlo Porque si hay actualización mañana, obviamente se me va a empezar a complicar un poco todo Va a estar obviamente muy full todo Así que bueno Ok, dicho esto, vamos a el primer combate De una vez sin dar muchas vueltas Usa los efectos de campo que beneficien a tu bando Pues vamos a utilizar nosotros Es... Por acá contra Cajili la arena Así que los ajustes de fuerza O el ajuste de fuerza que voy a estar utilizando Es este que tienen por acá Ya se los voy a colocar acá en texto Perfecto Y ahora ahí Ok Ese es el ajuste de fuerza que voy a estar utilizando Básicamente es como un pre-movimiento La única diferencia es que fíjense Acá tengo esto así Aumento de punto de salud En vez de inmunidad característica Porque mi inmunidad característica O la inmunidad característica No me importa Porque yo quiero bajar la característica Así que lo voy a estar utilizando Ok Acá tenemos a este equipo Muy, muy roto de arena Vamos a utilizar a nuestras bestias Y básicamente los tableros Los tienen acá arriba Déjenme echarle un vistazo Porque no se ha puesto Lo tenemos acá Perfecto Tablero Like and rock arena Con velocidad Con bimbulsor Esas cositas Ahí nos va a ayudar también Excadrila a subir la velocidad Aparte de que él también se puede subir un poco la velocidad Tenemos para bajar características Todo el rival Mientras estemos bajo la Bueno no En general No importa que estemos bajo Bueno, si Acción, características Sí Simplemente vamos a utilizarlo Y vamos a bajar características del rival Si logramos bajar la precisión mejor Tenemos recuperar puntos de movimiento de la arena Que sí Ataque de precisión rival Disminuida arena Así que le puedes bajar Dos veces la arena Acá Exacto Esto es para hacerlo múltiple Y esto es para poder tener la opción De bajarle de dos de precisión Cada vez que lo haga Así que obviamente está bastante bien Arena curativa Y acción defensiva Arena aumentada O sea que realmente Pues Esto nos puede ayudar bastante Por acá El perraco Pero de día Pues lo que va a hacer Es retroceder muy bien Tiene para curarse en la arena Y nos va a ayudar un poquito Con el daño Así que Vamos a eso Sin darle mucha vuelta Vamos a batallar Le voy a subir el volumen aquí Realmente me emociona Esto del internet Porque con un mejor internet De verdad Me facilita a mí la vida Porque no tardo tanto Subiendo los videos Podemos tratar de hacer Algunas otras cositas Que sin internet O con internet limitado Es bastante difícil Ok Vamos a ver acá Vamos con un tumba roca Vamos con esto Y uy Metió un movimiento Antes que yo Pero bueno No es que vaya a durar mucho El rival Fíjense que le puedo Bajar características Vamos a ver si recuperamos A ir retrocediendo Al rival un poquito Vamos a colocar la arena Ahí vamos Vamos a darle duro Vamos a subir un poquito El ataque aquí Con el perraco Pau Pega muy bien Lo hicimos retroceder Bastante bien Y ahora Bueno Vamos a empezar aquí Con Con esta reducción De 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 Precisión Igualito Vamos a ver si aguantan Lo suficiente Vamos a ver si aguantan Lo suficiente Bajamos un poquito de defensa Aunque bueno Fíjense que la batalla Va a durar tan poco Que No quiere decir Básicamente Que vayamos a sacarle Mucho provecho A esa reducción De De defensa Que hizo Porque bueno Ellos también se subieron A la defensa Era la idea principal Pero bueno Vamos a ver Ok Pegamos bastante bien No suficiente Para derrotarlo No pegue Lo suficientemente fuerte Pero bueno No importa Ahí vamos Ahí vamos igual A reventarlo Vamos a ver Roca veloz Vamos a volver Ah bueno La tormenta arena Es infinita Ya aquí no importa nada Ya aquí No importa nada Y aquí Este va a pegar Como un diablo Uy Este tóxico Es peligrosísimo Super peligrosísimo Bueno No va a durar lo suficiente Vamos a ir con la roca veloz Vamos a bajarle Esa precisión Ahí Le bajamos Dos puntos de precisión Brutal Hizo su trabajo Hizo su trabajo Totalmente La casillita De la doble precisión Disminuida En la arena Que vino perfecto Vino perfecto Realmente ahí Pues un poco de suerte Pero Para eso Realmente tú estás jugando Con probabilidades Y tú tratas de Dar la probabilidad A tu favor Obviamente Todavía con ese menos dos De precisión La probabilidad Está a su favor Pero Obviamente Mejora El chance Que tienes De que falle Un movimiento Como ese Igualmente No importa Si me envenenaba Pues iba a caer Porque vieron ese daño Que le hice Que fue Una animalada Y lástima Que no cayó Con el movimiento Combi Porque pudo haber caído Con él Ok Listo Tenemos eso listo Ahora vamos Contra Creo que es Prueblo movimiento Combi Porque voy a estar Contra Mayla Vamos contra Mayla Vamos a cambiar El texto El texto Vamos con Prueblo movimiento Combi Y una vez Sin mucha cosa Pues Contra Mayla Porque dice Usa los movimientos Más fuertes que tenga Contra tus oponentes O sea Esto básicamente Ya nos ayuda Que cuando tengamos Un movimiento De mucho consumo Puedes cargar la barra Más rápido La única diferencia Es que en Prueblo movimiento Combi Quitamos este Aumento Punto de salud Y si le ponemos Inmunidad Características Reducidas Porque es que No le vamos a bajar Características Realmente El equipo Que voy a estar Utilizando Ya se los voy a mostrar Es este Y el tablero Es este Que tienen acá Arriba Creo que se los mostré Bien el tablero anterior No Ok Si Entonces Tenemos a Yasmina Que básicamente Movimiento compi Curativo Tiene que decir Furor por daño Tachán con llena barras Que viene brutal Mi Duraludón Pues a una sola repetición Le traté de dar Es pura potencia Y cosas así Tiene inmunidad Retroceso Inmunidad arena Pero no lo voy a estar Utilizando Y bueno Propas no tiene Tablero Así que no hay Ningún problema Inmunidad Golpes críticos Tiene Stilix Duraludón Crítico impulsor Propas también Ah no mentira Stilix tiene acción veloz Porque él se sube Podemos poner anticríticos Con su Tachán y tal En el anterior Se me había olvidado Decirles que Like and Rock Tiene crítico impulsor Impulso arena Tiene mi Otro like and rock Y por acá Inmunidad Golpes críticos Listo Dejando eso claro Vamos para adelante Quiero que el video No tarde tanto Si el internet Todo funciona bien Si realmente Todo sale bien Como yo quiero Pues vamos a ver Si también le metemos Un pequeño brinquito De la calidad Que puedo subir A youtube Porque normalmente Yo también la he reducido Para que no me pese tanto Vamos a ver Lo primero que vamos a hacer Es dar defensa Vamos a dar defensa Defensa Y darle a este No queda otra Que ganar De nuestro Raiheim Ok Fíjense como voy a terminar De subir el ataque especial Que le falta Voy con Tachán Para terminar De subir ese ataque especial Con Perdón Tachán Para quitar el crítico Esto es infinito Este Estos momentos De Roy son infinitos Ahí me bajó Un poquito de velocidad No hubiera pasado Si colocaba el Tachán Pero No importa Tampoco es que es mucha cosa Vamos a ver Poder pasado Ahí vamos Con el Tachán Girobola Y Pum Uy No lo derrotamos Pero por poquito Vamos a ver si logramos Hacer un metalácer Al medio Si Perfecto Oh Me pasé por un movimiento Menos mal que me hicieron Retroceder No Menos mal que me hicieron Retroceder Porque creo que me había pasado Por un movimiento O no Yo estoy loco Yo creo que yo estoy Un poquito loco Estoy todo acelerado Estoy así como que Si internet Que venga el internet Bueno Es una emoción De verdad Eh Es genial Porque es el fruto De todo esto Del canal y tal Y espero yo que sirva Para seguir Mucho tiempo más Haciendo cosas geniales Vamos a ver Como nos trata Ese metalácer Si logramos derrotarlo No tiene siguiente No Ni siquiera fue crítico Ni siquiera fue crítico Cosa que obviamente Va a hacer Que me cueste más todo Vamos a ver Vamos Úsalo Perfecto Me salió bien Me salió bien Vamos con cola férrea Fíjense que vamos muy bien Tenemos ese mazo de determinación De mi Stilixx Bajo el contador de movimientos Compi Así que Nos viene de maravilla Lo que hice ahí Stilixx Para eso está esa Esa Para eso está esa Esa casillita Pues porque me pegan Bajamos el contador de movimientos Compi Y vamos haciendo Todo el desastre Que queremos hacer Ok Voy a hacer el movimiento Compi Con Stilixx Así de extraño Como lo ven Porque Porque si Porque si también Bueno No hace tampoco falta Curarlo Pero El daño que a mi me importa Es Es Uy no Bueno exacto Se me había olvidado Por completo Hubiera salido perfecta La situación Porque fíjense que Ese movimiento El de la avalancha Bueno Ellos han fallado Quiero dejar algo claro Que sucedió aquí Bastaguardia Anula los movimientos Que son en área Como avalancha Terremoto Todas esas cositas Acá me pasó Que me fallaron Los dos Fallaron Entonces Como no fue No acertó Entre comillas Porque si Si hubiera ido La avalancha La hubiera anulado Mi bastaguardia Fíjense que Mi bastaguardia No se anuló Ahí lo que pasó Fue que falló Ellos fallaron Por precisión Porque la avalancha No tiene la precisión Completa Entonces Un poco de suerte También ahí Pero Obviamente Nuestra Bastaguardia Hubiera mitigado Una de las avalanchas Igualito Y vamos a reventarlo Perfecto Todo salió Bien Hoy lunes Todo está saliendo Bien Y espero que se mantenga Así Ok Quitamos tablero de acá La próxima batalla Va a ser contra Caudan Y contra Caudan Es este mismo Justo de fuerza Así que no lo voy a tocar Contra Caudan Vamos a utilizar El de los oponentes Con una defensa especial baja Son vulnerables A los ataques especiales El equipo que voy a utilizar Que como les digo Voy a dejar los justos Exactamente igual A esos que tienen Ejebre movimiento compi Este es el equipo Que voy a usar Y está Por probar Por realmente hacer algo distinto Vamos a tratar de darle El siguiente super eficaz Al movimiento compi De nuestro Pidgeot Que está haciendo Crefeyre aquí Ahí tienen los tableros Básicamente subir la precisión Porque acá tenemos Esta casillita Que se llama Precisión aumentada impulsora Nuestro Pidgeot Va a pegar más fuerte Mientras más precisión tenga ¿Quién va a ayudar a eso? Nuestro Clefeyre Y para setearlo rápido Clefeyre también Porque puede subir Más 3 de ataque especial En un solo turno Así que le vamos a dar Todo el ataque especial A nuestro Pidgeot Snorlax básicamente Va a bajar el contador Y voy a tratar De que no se me olvide Dejarle el siguiente super eficaz Porque me acuerdo Que cuando los probé Utilicé un aire afilado Antes Una cosa así Y perdí el siguiente Super eficaz Así que bueno Vamos adelante Inmunidad de golpes críticos Snorlax Inmunidad de golpes críticos Clefeyre Y también tenemos Ah de hecho Me acabo de dar cuenta Que los 3 están ex Así de cochinos Esta esa batalla Aunque no le vayamos a sacar Pero de hecho totalmente Totalmente Porque obviamente La subida de defensas Y salud que le dan Son importantes Vamos a ver Precisión es lo primero Que vamos a hacer Vamos a subir precisión Por acá Vamos a No, 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 no Fallé He fallado Fíjense que yo soy débil A Soy débil A ¿Cómo se llama? Es débil a lucha Así que es peligrosa Ahí lo hicimos retroceder Genial Ok, bueno No importa mucho No importa mucho Realmente En efecto Más o menos Se va a mantener igual Densita 3 En el siguiente Movimiento Vamos con golpe Cuerpo Aquí fíjense que yo estoy Ya con más 6 De ataque especial Seguir el movimiento Compi Que está con el siguiente Super eficaz Así que obviamente El daño va a ser Muy interesante Vamos a ver Que tal lo vamos a pegar Por ahí Recuerden que Como tal No es un nuker El del medio Creo que No sé si fue crítico Creo que Me imagino que sí Porque el daño Fue demasiado cochino Pero ya No hay ningún problema Porque lo que no hicimos Una vez Ya lo vamos a hacer Con este siguiente Super eficaz Ya vamos a ver Lo que va a pegar ahí El Snorlax Fíjense que no hace falta Ni siquiera sacar Todo el potencial De Snorlax No tenemos que curar mucho No tenemos que curar mucho Ni utilizar el movimiento Como venía Así que bueno La próxima batalla Es contra Zarala Y bueno Aquí se va a cambiar Un poquito Lo que viene siendo El ajuste de fuerza Vamos a colocar Este acá El mismo que tiene Kaili Básicamente No dice Proteja a tus compis Para que el oponente No los debilite Esto también va a bajar Características Por lo mismo Cada vez que derrotemos Un enemigo Va a bajar Características Mi equipo lo necesita Así que Pre-movimiento Con pijeste Yo lo dejo Es con el aumento De puntos de salud Para que Me deje libre La casillita De la inmunidad Característica Entonces obviamente Le saco provecho De eso Este es el equipo Que voy a estar utilizando Que es el equipo De los Umbreon Y Néstor Ahí de tercero Pero bueno Tenemos estos tableros Que tienen por acá Tenemos a que si También vamos a recuperar Punto de movimiento Bueno aquí hay cositas Interesantes Movimiento compi Crítico de impulsor Crítico de impulsor Dos de Umbreon Tenemos que sin cordio Para hacer retroceder Con el pulso Umbrio Entrada robusta Regenerativa Que va muy bien En Hunchcrown Para que aguante un poco más Tenemos que recuperar Punto de movimiento De Karen Perdón de De Serra Que es muy bueno Así que bueno Vamos a la batalla Tenemos inmunidad De golpes críticos Con los dos apoyos Y crítico impulsor Más uno Le tengo a mi Umbreon Si lo tengo que llevar A crítico impulsor Más dos Para que obviamente Pegue más duro Es la idea La idea Y la idea es tratar De asegurarle el crítico A Umbreon O lo mejor que se pueda Así que vamos a tratar De subir el crítico Lo máximo que podamos Vamos a empezar Con la velocidad De aquí Vamos con este crítico Y vamos con ¿Crees que podrás Detenernos? Y ahí vamos con la velocidad Que es muy importante Súper importante Vamos a subir un poquito La velocidad de la batalla Voy con directo múltiples Voy a echarle una mano Aquí a Voy a echarle una mano También al Huncho Por si así no recupera Me interesa que Que pues llegue a más tres De crítico Vamos a ver Ahí vamos muy bien Vamos con un doble filo Tenemos ahora mismo Más dos de ataque Me gustaría tener más Me gustaría tener más Si recuperar a Néstor Para mí Es perfecto ¿Recuperó? No recuperó Pero bueno No importa De bajo Movimiento Bastante potente Vamos a pegar aquí Vamos a pegar aquí Vamos acá Vamos con lo del crítico Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si logramos O sea Mi idea es Lograr hacer El movimiento Antes Que mi rival Para poder hacer Dos movimientos Compi antes Que el rival Esto es básicamente Lo que se tiene que hacer Si quieres Aparte obviamente De comenzar Con tus turnitos Bien contaditos Para poder hacer Dos movimientos Compi antes Que el rival Vamos con El doble filo Ok Logramos hacer El doble filo Ya que me había asustado Pero fíjense Ahora vamos a empezar A bajarle características Al rival Que me interesa mucho Tenemos el crítico Vamos a utilizar Un poquito El tajo umbrío Fíjense lo duro Que le estoy O sea Me estoy pegando duro Obviamente Me estoy haciendo Bastante daño Pero Todo es para tratar De asegurar Que con el movimiento Compi Cuando lo vaya a hacer Que ya no queda nada Lo derrote Me interesa muchísimo Derrotarlo Me interesa Pero muchísimo Derrotarlo Así también Nos ayudamos un poco Con Honchkraut Que tiene buen Como con el pulso umbrío Le va a hacer buen daño Fíjense muy bien Ya iba muy bien O sea prácticamente Es asegurado A menos que no sea crítico Que le vamos a hacer O deberíamos derrotarlo Con el movimiento Compi Ok Fíjense muy bien Que aquí se viene Algo clave Se viene algo Súper Súper clave Viene el movimiento Compi Y tengo A que sienta bien Se lo pudiera dar A Honchkraut Pero también me interesa Bastante que umbrío Tenga más Posibilidades De aguantar Entonces pudiera darle El movimiento Este curativo A umbrío Tiene buena salud Fíjense que utilicé Finta Para Por si a las moscas Con quien dice Vamos a ver Vamos junto a umbrío Si lo derrotamos Que es la idea A menos que no sea crítico El movimiento Con viscería muy salvaje Y vamos a ver Perfecto Voy a ir ahora Con Uy voy a ir con lo que sea Voy con lo que sea Con tal de que no me quiten El turno Perfecto En tal caso Le tenía que haber utilizado Este Pero bueno Un poquito apurado Fue un poquito apurado La cosa Ok Fíjense que íbamos bastante bien Vamos con Este alarido también Vamos a pegar por acá Vamos con otro Tajo umbrío Por este lado Y ¿A quién le pegamos? Vamos a pegarle todo A mis marios Vamos a pegarle todo A mis marios Vamos a acelerar Un poquito de batalla Ahí vamos Si Vamos a pegarle A curar A nuestro umbrío Ahí va muy bien Vamos con el Pulse umbrío Y ahora vamos Con otra finta Fíjense como estoy tratando De mantener Buena salud en mi umbrío Porque ya Con el daño que tengo Es muy muy probable Que lo vuelva Pero triza Lo hice retroceder muy bien Ahora Más bien esto Es un super win Porque vamos con el movimiento Compis Al rival Al gengar Y Fíjense que Es genial De navarra Ahí de umbrío Pues lo importante Es que Uy Vamos con doble filo Ahí sin miedo Sin miedo a nada Ok doble filo Pum Si me pego duro Pero es que ya estamos En fase Terminal de la batalla Entonces no importa mucho Ya sabemos que lo vamos a derrotar Con nuestro movimiento Y el daño es demasiado brutal El daño es una animalada Pero obviamente Usando con cabeza Umbrío Es muy importante Saber evaluar un poco Ah no mira Si yo me pongo a pegar Si me hubiera puesto a pegar Doble filo Ok Puede que haya Ido bien Pero Si me empieza a pegar Esos Viento hielo y tal Por casualidad Me derrotan a umbrío Es mala noticia Entonces lo ideal Es mantenerte safe Con tu movimiento compi Que es tu mejor arma Pegas Y bueno ya luego si Vas con el doble filo Si quieres Ok Vamos a la última batalla Esta última batalla Voy a quitar esto de aquí Va pre-movimiento compi La última batalla Voy a estar estrenando Un personaje que dice Ex Por acá Perfecto Dice Kukui Los oponentes con una defensa baja Son vulnerables a los ataques físicos Perfecto Entonces yo Lo voy a hacer vulnerable A los ataques especiales Ellos me van a querer pegar Mejor físico Yo lo voy a querer pegar Mejor especial La diferencia Acá colocamos Este en unidad características Lo dejamos todo bien Y el equipo que voy a estar utilizando Que está bien 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 Genial Es este Ok Tableros acá arriba Porque estoy utilizando Alakazam Porque quiero también El seteo rápido Quiero llegar rápido A más 6 de ataque especial Aparte bueno Tenemos por ahí Que le voy a subir Crítico a mi interior Y no hace mucha falta Realmente Realmente no hace mucha falta Vamos a colocar ahí una pantalla Y más que todo Porque lo quise hacer así Su amper Va a tener por ahí Va a tener por ahí También la lluvia Y tal Así que va a ayudar A nuestro interior Obviamente también Pudo haber utilizado A Rotom Cualquier cosita Pero bueno Medio por utilizar este equipo Y más nada Los tableros los tienen ahí En mi interior No tengo dos repeticiones Si lo tuviera tres repeticiones Tuviera esto Y con esto Créanme lo que es el one shot Listo O sea Con este Esta casillita de acá Se van a dar cuenta De lo que va a pegar El mío ahorita Y se van a dar cuenta También de cómo va a cambiar Porque ahí sí Le colocaría Casillas de movimiento De rayo agua Del verano refrescante O sea Este tablero no es 3 de 5 todavía Pero bueno Como va en camino La hice ex Porque quise hacer la ex Ok Y por qué lo va a llegar A 3 de 5 Entonces tenemos por acá Reflejo velocidad Cositas que tiene Alakazam geniales Para recuperar punto de movimiento Para subir el crítico En más 2 Cuando utilice su directo múltiple También tenemos por acá Recuperar punto de movimiento Este movimiento Que hace Que cura Y aparte de ataque especial Así que viene bien Aparte tiene movimiento Compi curativo Que en otras composiciones Pues hacemos el movimiento Compi de él Del Alakazam Para hacer El efecto de más 2 De determinación Y curamos Así que Alakazam tiene Unidad de golpes crítico Sí, unidad de golpes crítico Intelium tiene crítico impulsor Y mi swapper También tiene crítico impulsor Así que Vamos a ver Qué es lo que sucede En esta batalla Y ya lo dejo listo Preparado para cuando Llegue el nuevo internet Lo subo con ese internet Porque si lo subo Con mis datos Muere Muere mi internet Vamos a ver Ok Voy con este movimiento Perfecto Ahí me equivoqué Tuve que haber utilizado El reflejo Pero bueno No importa Vamos con ese Disparo certero Que pega De ello Vamos con Os veo venir Pegamos acá Vamos con agua lodosa Vamos con agua lodosa Acá lo genial Aquí me pegó Suscritiquito Pero no importa Vamos a ver Pum Bastante bien Fíjense lo que pega Esta salvaje Voy a utilizar No fallaremos De nuevo De De gloria ¿Por qué? Porque me va a asegurar Fíjense Asegura el siguiente Crítico El siguiente Crítico Es muy importante Porque indiferentemente De cuánto crítico Tenga yo Le voy a hacer Crítico Porque sí Y aquí va a llover Y obviamente Aquí el android Haciendo de las suyas Directo por acá Voy con este movimiento Aquí Por si acaso Y no me acuerdo Si se activó El siguiente Sin coste Miren que guapa Va a lanzar este Ahí va Sí Ok Single Compi impulsor Miren lo que estamos haciendo Tengo el siguiente Sin coste Y ese siguiente Sin coste Tiene una animación Genial O te permite Casi siempre Meter el movimiento Antes que el rival Porque no sé Cosas de él Y ya Con eso terminamos Como les digo No tengo velocidad Compi impulsora Tengo velocidad Compi impulsora Y este Pobre gato Ni la cuenta En un solo movimiento Compi Y la quedó Toma Te disparo otra vez Te disparo muerto Ahí cayó Adiós Interior Genial Ok Perfecto Ahí tenemos a nuestra gloria Victoriosa Voy a quitar acá La parte del texto Voy a quitar también los tableros Muchísimas gracias por ver el video Suscríbanse al canal Si no se han suscrito Porque salió la super mega animación Suscríbete Además también tenemos por ahí Twitter, Facebook y Instagram Que son mis redes sociales Perdón Lo tienen allá Lo que tienen acá abajo Que hice así Fue en la descripción del video Tienen para entrar a la comunidad de Telegram Y Discord Muchísima gente activa por ese lado Y también tenemos ¿Qué es lo que tenemos también? Ah Bueno Los miembros del canal Los miembros Un link para que le echen un vistazo A los miembros Que aportan ahí Digamos Algunos beneficios A cada uno Así que vayan a echarle un vistazo Un saludo a los miembros Gengar Nos vemos en el próximo video Espero ya con mejor internet Y chau chau